¡Azúcar Nera! Ayer pude ver que me sigues buscando Si me mandas mensajitos que me sigues extrañando Ayer pude ver que porque ella se muere ¿Cómo no se va a morir si le di dónde le duele? ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! Mientras más papi le da, un palconcito tiene ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! Si no te pones duro, te miran los papeles ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! Ellas quieren que la llenen de gustos y placeres ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! Te enamoras por la cocina, no dejes que te redes ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¿Pero qué sería de los hombres en este mundo sin ustedes? ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¿Qué voy a hacer si la niña quiere más? ¡Ay, mujeres! 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 pesos protectores ¡Ay! La que quiere que se le compre Capricornio ¡Ay, mujeres! La que quiere que le compre Capricornio Por eso Ay, si se va, si se fue, que se va Mira Sola, sola baila Ay, si se va, si se fue, que se va Sola, sola baila Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué dice? Sola, sola baila Repítelo Repítelo Sola, sola baila Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sola, sola baila Llevo la friura A punta y para Sola, sola baila Fiesta Recógete, recógete Vaya Sola, sola baila Sola, sola baila Sola, sola baila Vaya Sola, sola baila Sola, sola baila Sola, sola baila